Borra del mapa todo amor Porque en mi vida todo acaba como empieza Y en plan travesti radical Le doy la espalda a cualquier muestra de tristeza Melancolía o decepción Felicidad o tentación Todo podría ir a peor Mientras tanto mi vida la vida pasa Y no sabes cuánto cuesta aceptar Que no volverás Por el momento miro la vida pasar Sin venir a cuento Alguien te vuelve a nombrar Pasado el tiempo sigo igual A veces pienso que he perdido la cabeza Y algunos días sin razón Ya ni me late el corazón En esta cárcel de rencón Mientras tanto miro la vida pasar Y no sabes cuánto Men no sé cuánto se ha echado la vida pasar ¡Nos vemos!